Hola amigos, ¿qué tal? Soy Frank Friki y bueno, aquí tenemos otro full gameplay, esta vez de improviso porque no tenía planeado hacer ningún full de este juego todavía, pero resulta que me ha salido una partida muy buena, sin querer, ya que el otro día estaba jugando al Diles y perdí, como ese juego es imposible, decidí descansar un ratito y dije, bueno, pues vamos a echar una partida a Final Soldier, a ver si hay suerte, y vamos, sin haberlo planeado me he pasado el juego entero con un crédito, he perdido me parece un par de vidas en la partida, y la verdad es que jamás había visto el último nivel y el penúltimo jefe tampoco lo había visto, yo me había quedado en el nivel 6, os hablo de hace 3 o 4 meses, cuando me había pasado yo el Superstar Soldier, que aquel juego sí que era mucho más difícil que este, y nada, pues aquí os presento este full, no voy a hablar, o sea, no, no, este no va a ser comentado porque ya lo digo, no tenía nada pensado, así que os presento la partida sin más, y bueno, os digo algunas diferencias con la primera parte, y es que aquí han regulado los powerups, digamos que ahora no hay ninguno que sea muy destacable sobre el resto, y se pueden configurar a su vez, es decir, cada color tiene, digamos, dos funciones, podemos disparar de dos maneras, yo he disparado con un arma estándar, que es la que me parece mejor en esta edición, y bueno, este juego, con respecto a la primera parte, abandona ciertas, los niveles ya no tienen paredes, y son mucho más abiertos, de manera que en este juego, pues predomina más la acción a saco, es decir, hay muchos enemigos en toda la pantalla y tenemos que deshacerlo de ellos, este es bastante más masivo que el primero en algunos momentos, pero es más fácil, es decir, yo he notado como este juego es bastante más sencillo que la primera parte, de dos maneras ya os digo que después de Aldine, cualquier cosa me está pareciendo fácil, ¿no? Y nada, pues aparte eso tiene unos brutales efectos, y la música de este juego me parece bastante mejor que la del primero, ¿no? Es un grandísimo juego, y bueno, pues Final Soldier fue el tercero en la saga, pero el segundo de Pez Engine, ¿no? Después de este saldría Soldier Blade, que ya me lo pasaré más adelante. Y nada amigos, pues os dejo disfrutar del gameplay, y bueno, que sepáis que el último nivel no ha sido editado, es decir, ha sido intuición pura, y me lo he cargado de chiripa al malo, porque ni siquiera lo había visto nunca, como digo. Y nada, pues aquí os dejo con el juego, disfrutadlo, y nada, un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.